Los resultados que se dieron entre el sábado y domingo, sexta fecha del torneo de la primera división, sábado 12 del mediodía Libertaje Juan, le ganó por 3 goles a 1 al Benjamín Vizquierda de Palpa, 2 de la tarde la Florida, venció por 2 goles a 0 al Racing Wando y el Juventula Quincha a las 4 de la tarde derrotó por 2 goles a 1 al equipo del Social Aguaca, Juventula Quincha venía con 0 unidades en la tabla de colocaciones y tumbó a uno de los que venían en el tercer lugar como Social Aguaca, 2 goles a 1. Día domingo, a primera hora Social Wando, le ganó al equipo de nuestro amigo Víctor Berástegui, 2 para Social Wando, 0 para San Martín de Retes, el equipo del Sociedad Agrícola venció al Santa Rosa de la Quincha, donde está Manuel Benavides La Cuchita, 4 goles a 2 ganó Sociedad Agrícola, Santa Rosa de la Quincha, el Unión Guaral venció por 3 goles a 1 al Chacarita Guando y en el partido estelar se enfrentaban los punteros, los Naturales frente al Centro Deportivo Palpa igualaron 0 a 0, la tabla de colocaciones, primer lugar Juventula Naturales 14 unidades, segundo lugar Unión Guaral con 13, ya trepó a la Unión Guaral al segundo lugar, tercer lugar Centro Deportivo Palpa también con 13 unidades, cuarto lugar para Santa Rosa de la Quincha con 10, en el quinto lugar Sociedad Agrícola con 10 unidades, sexto lugar para Social Wando con 9, en el séptimo lugar Chacarita Wando con 9, en el octavo lugar Social La Huaca con 8 unidades, noveno lugar para Juventud La Florida con 8, décimo lugar para Libertaje Juan con 7, puesto número 11 para el San Martín de Retes con 5, doceavo lugar Benjamín Vizquerra con 4 unidades, en el puesto número 13 penúltimo Juventud La Quincha con 3, igualmente también en el puesto número 14 Racing Wando con 3 unidades, la próxima fecha séptima del torneo del fútbol al alino día sábado, doce del mediodía San Martín de Retes frente al Benjamín Vizquerra de Palpa, dos de la tarde Juventud La Quincha frente a Chacarita Wando, cuatro de la tarde Libertaje Juan frente a Social La Huaca, el día domingo a partir de las 10 de la mañana Juventud Los Naturales frente a Racing Wando, doce del mediodía Social Wando frente a Sociedad Agrícola, dos de la tarde nuevamente le toca jugar a esta misma hora la Unión Guaral frente al equipo de Juventud La Florida y a las cuatro de la tarde Santa Rosa de La Quincha se enfrenta al Centro Deportivo Palpa.